Bienvenidos a Francia. No, no estás en Francia, estás en San Martín. Estoy en San Martín, pero mire la bandera de Francia. No, bueno, esto es territorio de Francia, de la República de Francia y como es territorio de la República de Francia, también es parte de la Unión Europea. Lleguemos a una isla praisíaca en el Caribe y esta isla está compartida por dos países. Así como lo escuchan, está dividida por Francia y Holanda, así que durante todo este vídeo vamos a descubrir cómo es San Martín. Yo soy Douglas y yo soy Sorito y juntos hacemos vídeos alrededor del mundo. Hoy estamos en donde? Estamos en la bella San Martín. Y bueno, San Martín está ubicada en el Caribe, muy cerca de Puerto Rico y al norte de la República Dominicana. San Martín, a menudo referido simplemente como San Martín, es una isla en el Caribe que forma parte de las Antillas Menores. Está dividida entre dos países, el Reino de los Países Bajos en el sur y Francia en el norte. La parte sur de la isla es conocida como San Martín, es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, mientras que la parte norte, conocida como San Martín, es una colectividad de ultramar de Francia y es considerado un territorio de la Unión Europea. Y ya sé que yo llamo San Martín, pero sé de alguien que lo va a amar mucho más que yo en un par de minutos. Y esa persona soy yo, porque soy amante de los aviones y Sorito me prometió que me iba a llevar a esa playa, así que estamos aquí en la parte francesa, hicimos un recorrido breve y ya nos vamos para allá. Así que bueno, a disfrutar de San Martín. Pero antes regresemos al pasado para explicar todo desde el principio. Recuerden que estamos haciendo una serie aquí en el Caribe, vamos a estar visitando muchos lugares, varios de esos destinos los pisaremos por primera vez. Así que vamos a continuar con nuestra historia aquí en la isla de San Martín. ¿Y llegamos a dónde? Llegamos a San Martín, qué bello es. Mira esto, qué belleza de playa, qué belleza de isla. Primera vez en la historia de Sorito y Doc en San Martín. Pero mira el color del agua, es demasiado bello, con razones tan populares. Y alguna vez han visitado San Martín, nuestra primera vez, estamos muy emocionados porque aquí hay una playa y yo siempre les dije a Sorito, tienes que llevarme a esa playa. Y te traje. Y aquí estamos. Así que bueno, vamos a desayunar y nos vemos en un segundo. Y entonces llegamos a San Martín. San Martín, sin Martín, San Martín. ¿Cómo se dice? De muchas formas, esta parte entendimos que se dice San Martín. La parte francesa se dice San Martín. O Martín. No sé. Así como acento francés. Hay que preguntarle al local. Lo curioso de esto es que esta isla es tan pequeña, ¿verdad? Que tiene alrededor de 83 kilómetros cuadrados y está dividida entre dos países. Un lado que es de la República de Francia y del otro lado del Reino de los Países Bajos o también conocido como Holanda. Pero ¿cuántos habitantes tiene esta isla? La parte holandesa tiene alrededor de 45 mil habitantes y la parte francesa posee unas 32 mil personas. Quiere decir que la población total es de alrededor de 77 mil habitantes. Algo curioso es que el lado holandés es mucho más turístico y mucho más desarrollado que el lado francés. Pero ambos territorios son muy interesantes de conocer. Pero es bastante curiosa toda la historia de esta isla y realmente no es parte como tal de Holanda. Bueno, pertenece como al Commonwealth de Holanda, pero solamente la parte francesa se puede incluir como parte de la Unión Europea, pero el lado Dutch o el lado holandés no lo es. Es como decir Curacao y Aruba. Lo importante es que es nuestra primera vez aquí en esta isla y vamos a recorrer lo máximo que podamos. Yo quiero conocer más de dos playas porque hay una que es la más famosa de todas. Yo quiero conocer esa. Esa es la más importante para Douglas, que es donde llegan los aviones, pero vamos a recorrer la capital por lo menos de esta parte de la isla que es cerca de donde está el puerto. ¿Y se llama cómo? Vamos a hacerte el examen. Se llama St. Martin. No, Phyllisburg. Ah, Phyllisburg, que es el nombre de la capital. Ah, ok. Bueno, yo no sé si es la capital o quizás la ciudad más grande, ¿no? Pero también escuché también parte de la lectura de ayer que yo hago mi tarea, como lo hace también Sorito, es que el lado francés estaba un poco más deprimido que el lado holandés. Entonces, eso lo vamos a descubrir ahora. ¿Tú crees que nos dé tiempo de ir a las dos zonas, a la zona francesa y holandesa? Bueno, tenemos que regresar aquí al señorito Mereviglia a eso de las seis de la tarde. Entonces, yo creo que sí nos puede dar tiempo. Ok. Vamos a hacerlo en taxi, tratar de hacer todo en taxi como para aprovechar más las horas. Hay como tres o cuatro puntos que tenemos anotados que queremos ver. Entonces, mira, ya salimos del puerto. Sí, ya estamos casi. Casi, casi. Casi, casi. ¿Está fácil? Te digo que hay que caminar mucho. ¿Dónde? Desde el barco hasta acá. No es tanto. Mira el barco allí. Bueno, pero para una persona que tiene problemas de movilidad, yo creo que tiene que tomar sus previsiones. Mira, está bellísimo este puerto. Está lindo. Se hace falta eso sí, como unas palmeras aquí porque me estoy asando. Está. Mira, es que no hay una nube. Pero es que ayer nos estábamos quejando porque ayer estábamos en San Tomás y llovió y estaba nublado y no se veía linda el agua. Y hoy que está este cielo así y el sol, lo que pasa es que mira, está fuerte. Fuerte, fuerte. Ahora Dubia se queja, pero yo encontré algo que te va a encantar, pero te voy a traer aquí al regreso porque tenemos que aprovechar el día. Y es este bar. Mira, sí, ahí está la cerveza Cari. Y se llama como el bar, Sharky's Bar. Sharky's Bar. Pero mira qué bonito el barco desde acá. Qué lindo. Ay, la foto de aquí está bella. Bellísimo. Y el video también. Claro. Y mira, ahí está, esa tienda se llama Effie. Effie. Sí. Eso está en todos los barcos. Y en todos te dicen. Mira, ahí está la visita de San Martín. ¿Dónde? Allá. Mira. Aquí en teoría tenemos que comprar los tickets para tomar un water taxi o un taxi marítimo que nos va a llevar a Phillipsburg, que es la primera meta de hoy, ¿no? Ese es el primer punto, no es el único. Round trip, $7 dólares por adulto. Ok. Está bien, $3.50 cada día. O sea, son $14. Sí, cash only. Cash only. Hay water taxi para tres, cuatro sitios distintos. ¿Cuáles son los tres, cuatro sitios distintos? Ahorita ya te muestro cuando lleguemos. Está el pueblo, está una playa que se llama, que es el Boardwalk. Ok. Y abajo hay otra cosa. Ah, claro. Mira, el Shopping Center, el Boardwalk y el Great Bay Beach. Ok, perfecto. Thank you. Thank you so much. Ok, entonces $14. $14, nos dieron el bracelete y es ida y vuelta. Creo que está todo el día, no pregunté cada cuánto tiempo pasaba. Ah, bueno. Ahí me imagino en el muelle nos enteramos. Ya nos acaban de decir por allá que es cada 15 minutos y ¿sabes qué? No es que sean tres paradas, es que todo queda por la misma zona. Y esta debe ser la cerveza local porque se llama SXM, que esa es la sigla del aeropuerto. Ah, mira, mira el dibujo de la cerveza, es que quiero que la compres para mostrarla nada más. ¿Viste el sol con el avión? Sí, sí. Bellísimo. Me encanta. Yo que no tomo cerveza, me encanta la cerveza y yo quiero que la compre. Y los niños no pagan. ¿Dónde dice? Allá dice, niños de menos de tres años viajan gratis. Y leí también que los del crew, del barco. Tampoco. Con ID, sí pagan tres, creo. Ah, tres dólares. Tres dólares, sí. Bueno, entonces el taxi aquí. Apúrate, que nos va a dejar el taxi. Yo creía que era aquel de allá. ¿Cuál? ¿El yate? No. Sí, que nos íbamos a ir ahí en yate. Vale. Vámonos por allá. Déjame ponerme la colita. Hola. Thank you. Son las once en punto. Oh, mira. Y de aquí nos van a dar una cerveza presidente. No, Karen. Eh, presidente. Tienes razón. Sí, claro. Mira, qué tremendo servicio. Tiene hasta ventas de agua, cerveza y refrescos. Y de todas las marcas. Si te gusta la presidente, como a uno que está aquí al lado mío, la tienes. Entonces, la cerveza es a tres dólares. Y dos por cinco. Y el agua... Y dos por cinco. Y el agua a dólares. A dólares. Está súper bien porque solamente llegando desde el barco hasta acá ya a calor. Están surtiendo aquí la cava. Con presidente. ¿Y cuál es la otra corona? De todo lo que quieras. Mira el agua, Soro. Estoy enamorada de aquí de San Martín y no hemos salido. Mira, el barco está allí mismo y ya estoy así como que amo San Martín. Sí. Entonces, el water taxi lo que hace es ahorrar tiempo porque atraviesa toda la bahía y te deja allá en el pueblo. Pero mira esa playa allá, también nos dimos cuenta que hay taxis normales. Sí, pero me llamó mucho más la atención. Lo compramos este sin saber que había taxi normal, pero me llama más la atención porque el paseo, así sea cortito, yo creo que vale la pena. Esa será la primera playa, ¿no? La que ellos nos dicen que está playa, pueblo y boardwalk. Entonces, tenemos que buscar esos tres puntos. ¿Qué tal, Soro? Mira esta belleza. Estoy impactada, de verdad, que yo no me esperaba. Sabía que iba a ser bonita, pero no me esperaba tanto. No, demasiado lindo esta vez. Bueno, ya sabes, si quieres una playa tranquilísima, agarras el water taxi y llegas hasta aquí. Mira, esto es como una piscina, pero más bello que una piscina por el color del agua, la arena. Estoy impactada y sé que el que venga para acá va a quedar así impactado como lo estoy yo. ¡Guau! ¡Qué belleza esta playa! ¡Uh! ¿Sabes qué merece esto? Bueno, empieza a bailar, por favor. ¡No, vente! ¡Vamos a bailar! Cuando sales de allí van a venderte muchos tours. Si quieres dar la vuelta entera, a la isla la puedes hacer en un día con un tour. Pero fíjate que te alquilan tu sombrilla y tu silla y te metes ahí en tu mar tranquilito, te compras una Calib. ¿Qué más haces? No, la cerveza del avioncito. Ah, ok. Y bueno, pero vamos a caminar por acá a ver, esta agua está bellísima, pero creo que la playa sé que el lado está mejor. Bueno, mira, el chico nos está diciendo que dos sillas, una sombrilla y cinco cervezas, 30 dólares. Y si no quieres cerveza, puedes tomarte dos frozens o cuatro sodas. Ok, Coca-Cola. O todo el día. Qué bueno, no está mal. Y no es un solo puestito, son varios, o sea, cada color es como un sitio diferente, como un dueño diferente, pero esto está bellísimo. Bueno, mira Sorito, esta es la playa que está aquí como en el bulwark, no sé cómo se llama esta playa. Hay que averiguarlo, pero de verdad que está hermosa. Yo sé que al regreso vamos a bañarnos un ratito aquí. Sí, y además de eso, que te bajas del water taxi y llegas aquí caminando y disfrutas tu playa, ¿no? Bueno. Sin mucho tapujo. Pero es que como estamos con tantas ganas de conocer esa playa Majo, esta va a ser la última. Bueno, entonces aquí en el boardwalk, este boardwalk, yo lo que veo es como que hay muchos sitios para comer, mucha música, que no es tan bueno para YouTube, porque se pone bravo YouTube. Entonces esta es Great Bay, esta playa. Pero es larguísima, yo no me la imaginaba tan grande, porque sabía que era hermosa, ya había visto las fotos, pero yo creo que esta va a ser la última. Como te dije, vamos a caminar allá, vamos a Majo Beach. Sí, allá está el pueblo, mira. Y después de Majo Beach, yo sé que tú querías ir a otro punto interesantísimo, no sé si nos da tiempo de llegar a la parte francesa. No sé, pero bueno, caminamos hacia allá para ver qué podemos hacer. Ok, vamos a comenzar por el pueblo. Entonces mira, esa es la courthouse. O sea, quiere decir que estamos como que en el centro de, ¿cómo es que se llama? Phyllisburg. Phyllisburg. Mira, aquí está un mapa. Mira, tours and trips. Aquí te podemos mostrar todo lo que queremos hacer hoy. Claro. Y aquí está. Las tarifas de aquel taxi. Aquí estamos nosotros, este es Phyllisburg. Y este es el lado francés y este es el lado Dutch. La isla, pequeñita. Yo sé que Majo está por acá, ¿no? Claro, aquí está el aeropuerto. Mira el aeropuerto. Y tú te quedas aquí. Acá está Majo. Sí. Entonces vamos a recorrer este. Luego nos vamos por acá y dependiendo del tiempo que llegamos. Podemos ir a la parte francesa, si quieres. A Marigot. Aquí arriba. Ah, ahí está. Las joyerías. ¿Qué otra cosa vemos por aquí? Se me parece mucho a todas estas islas que vamos. Incluso San Martín es como que un poquito más organizado. Eso sí. ¿Que cuál? ¿Qué otras islitas? Que San Tomás y esas. No, San Tomás es así, parecidísimo. Súper parecido, claro. Eso sí. Si te vienes sin traje de baño, he visto bellezas aquí. Sí, venden cosas bellísimas. Y venden mucho licor también, así como estamos aquí. Y como dijiste, joyerías por todos lados. Y joyerías por todos lados. Porque estas islitas casi todas son duty free, ¿no? Sí. Mira, ropa, ropa, ropa. Tiendas y más tiendas. Son puras tienditas. Vamos a caminar hasta allá, que veo como una plaza, yo creo. Ok. Mira, si quieres tomarte una cerveza acá. ¿Quieres comenzar ya? Pero mire, esos esmuris se ven buenos. Bueno, vamos a probar una cerveza acá. ¿Cuánto cuesta? Huele rico aquí. Mira, y Douglas va a probar su primera curry en San Martín. Muchas gracias. Salud. Ah, entonces, yo te he visto tomar esa cerveza en varios sitios, varias islas caribeñas. ¿De dónde es? La probé en San Kitts. También en San Tomás. En... ¿Cuál es la otra? En San Martín. En San Martín. En San Martín. Sí. En San Croix, también. En... ¿De dónde es carried from? Es original. Ah, Trinidad. Ah, Trinidad. Arribian beer. Es de China. Ah, ok. Por eso es que la has tomado en tantos lados. Menos mal que nuestra amiga no nos explicó. Excelente. O sea, fíjate, todos los días se aprende algo. Entonces, dice Trinidad, pero es como que la cerveza bandera de todas las islas. ¿Viste? Nos vieron ahí por ahí tomando la cerveza y ella nos dijo, no, aquí tú puedes caminar, disfrutar tu cerveza y disfrutar de San Martín. ¿Cómo en Puerto Rico? ¿Cómo en San Tomás? Bueno, en San Tomás no sé porque nunca lo hice, pero la chica me dijo, sí, puedes caminar sin ningún problema. Entonces, ¿muchas tiendas, Zoro? Tienda y tienda. Mira, ¿y estas camisitas? Mira, se parece a una que yo conozco. Parecen las casas que hay en San Agustín, ¿viste? Sí. La misma, digamos, materiales de construcción, así como de madera, blanca. Esta es una iglesia. Ahí está Zoro ya comprando. Saluda. Es que está barato. Mira, 6 dólares. Voy a ver qué compro. Cosas lindas. La calle de las tienditas ya está lista, ya compramos algo para un pareo que tengo aquí. Está súper lindo, pero como estamos sobre el reloj recorriendo todo, creo que es hora de conocer esta playa y luego irnos a la parte francesa. Mira, Zoro, ahí tienes un chiringuito, te sientas. Este está bello. Este está bellísimo. Yo creo que te toca tomarte otra cerveza. Ahora, ahora. Más tarde. Mira, 10 dólares cuesta aquí. Estas valen 10. Ok. Buenísimo. Vamos a ver la playa. A ver si es igualita la de allá. Mira, Zoro, bellísima la playa. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo me estoy tapando el sol, pero yo estoy loca por quitarme en la roja. Guau, qué linda. Quiarme entre de baño e irme para allá. Es que hemos caminado muchísimo. Allá nos dejó el water taxi, caminamos toda aquella playa, dimos toda la vuelta acá y llegamos a esta playa. Está bella. Mira, aquí viene menos gente. Si la quieres más tranquilita es acá. A este lado. Y cuesta 10 dólares. Allá vale 30. Guau. Esa diferencia. Esa diferencia fuerte. Entonces, aquí San Martín, Phyllisburg, bastante caliente. Súper, súper. No hay sombra, no hay sombra. Saltan palmeras, como tú dijiste. Pero está bellísimo. No hemos llegado al segundo punto y ya estoy enamorada. Mira, muchísimos sitios para comer solo. Estos puestitos de la calle están bellísimos. Estamos de la calle, no de la playa. Enfrente a la playa están bellísimos. Y te sientas, disfrutas del agua. Yo creo que puedes estar, porque cada uno es como el que te alquila las sombrillas. Entonces, puedes estar entre bañarte, venir a descansar, volver al agua y volver para acá pasar el día entero aquí. Guau. ¿Viste esto, Zoro? Esto es como que es un hotel, pero que es como un beach club a la vez. Sí, porque yo me imagino que tienes aquí la posibilidad de alquilar una cabaña, que te incluye shower, TV y pasas a la piscina para que te refresques. Este me gusta. Este día me encanta hasta mucho más que lo de los tolditos. Claro, porque de aquí vas hasta allá. Mira, buenísimo. Brincas playa, piscina, te quitas el agua salada y de allí a descansar, pero como nunca. Se llama Seaview Beach Hotel. Ajá. Yo creo que es un perfecto. Si venimos a quedarnos así en avión, sin barco, muy bueno. Mira este barcito, Zoro. Qué bonito. Estás bien. Cada uno de estos barcitos están lindos. Si no estuviéramos tan apurados por hacer por lo menos tres o cinco spots hoy. Yo voy por cinco, pero la realidad es que pueden ser solo tres. Nos quedaríamos y haríamos como un bar hopping. Me has dado una buena idea, viste, para hacer un video algún día acá. De bar hopping, ¿verdad? Sí. Es que provoca. Mira, yo como no tomo cerveza, pero preparando unos cocteles, había uno que se llamaba Guava ¿qué? Guava Berry. Guava Berry. Hay una canción de 440 de Juan Luis Guerra. ¿Y cómo es? Bebiendo Guava Berry. Mírame, mírame. Entonces decidimos ir a Marigold, que es la parte francesa. El señor nos dice que no hay mucho que ver, pero queremos documentar todo eso y después vamos a cerrar con broche de oro. Ahí no se cierra. Esa es una parte. Ah, una parte. Perdón, perdón. Ok, entonces ya estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Excelente. Mi nombre es Clarice. Clarice. Nice to meet you. All right, Clarice. Él es nuestro motor hoy día. Sí. Eso es genial. Ok, entonces vamos a ir a... Marigold. Esa es la parte francesa, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces vamos a ir a la parte francesa y luego vamos a estar allí como unos 30 minutos y posteriormente... El señor nos dijo que quizá vamos a estar menos. Sí. Porque dice, no creo que sea tan... Exacto. Y luego de eso vamos a ir a la playa esta, que es icónica aquí en San Martín, que se llama Maho Beach. Pero es que hay muchos sitios, así en los mapas, cuando ustedes ven los sitios icónicos, hay que ir, son muchos, pero como saben que no nos sobra el tiempo, vamos a ir corriendo. Entonces, aquí está la parte holandesa y está la parte francesa. La holandesa es la más pequeña, si te das cuenta, ¿no? En comparación. En la parte francesa hay alrededor de 25 o 30 mil personas. A pesar de que esta es más pequeña que la francesa es donde está la mayor concentración. Ok. Pero yo creo que la parte más desarrollada es esta, ¿no? Sí. Comercialmente hablando, ¿no? Sí, por eso es que hay tanta gente acá en la parte Dutch. Pero mira, entonces, wow, hay tantos sitios para ir. Esta es una de las playas famosas, es uno de los sitios famosos que se llama Orient Bay. Ok. Este lado es donde está la playa nudista, ¿no? Sí, ahí en Orient Bay, por eso es que es famosa. Ok, ok. Él nos está diciendo que esta parte holandesa todavía está bajo dominio del reino de Holanda. Y ellos tienen el pasaporte de los Países Bajos, ¿no? Según él, sí. Sí. Está el aeropuerto. Bueno, no se ve ya, pero detrás de allá está el aeropuerto. Por allá. Mira, ahí estamos pasando a Francia. Welcome to the French side. Ok. Llegamos a Francia. Wow. Mira, entonces hay una división así real, con las dos banderas, como dos países. Hay un border, o sea, como una línea. Pero no hay alcabala ni nada. No, no. Y puedes transitar libremente, pero sí, hay una división física. Y lo curioso es que ellos, en San Martín, la tablilla, la placa del carro, es como el estilo americano, pero en el lado francés es estilo europeo. Es como la europea. Sí, sí. Yo decía, mira, F de Francia. Claro, porque esto es territorio francés, de la República Francesa. Sí. Algo curioso, que hablan inglés en ambos lados. Pero ellos son franceses, franceses. O sea, ellos son considerados parte de Francia. Sí, de la Unión Europea. Sí. Entonces, esto es el Old Town, la parte vieja de Marigold. Marigold. Entonces, mira, estamos por acá. Él dice que nos vamos a bajar en una parte que es frente al agua, porque es como que lo más lindo. Pero nos están paseando por acá para que veamos esta parte antigua y de verdad que se ven casi todos así. Él dice que de los sixties, más o menos, de los sesenta. Ajá. Y bueno, de verdad, como nos dijo el otro, esta parte no es muy comercial. ¡Bienvenido a Francia! No, no estás en Francia, estás en San Martín. Estoy en San Martín, pero mire la bandera de Francia. No, bueno, esto es territorio de Francia, de la República de Francia. Y como es territorio de la República de Francia, también es parte de la Unión Europea. O sea, que estamos en Francia. ¿Se puede decir que sí? Sí, legalmente sí. Legalmente sí. Estamos en Francia. Vamos a recorrer esta parte de Francia entonces. Mira, ahí está un fuerte francés. Pero lo interesante de esto es que estamos en territorio de la Unión Europea. O sea, esto es parte de la Unión Europea. O sea, llegamos a Francia así, en barco. ¡Ah, rapidísimo! Desde Nueva York. Algo curioso, mira, las placas, la tablilla, ¿eh? Estilo europeo. Es igualita a la que encuentras en Francia. Sí, ahorita vamos a mostrarles las del lado holandés. Debe estar en alguno de estos, porque ellos transitan libremente. Hoy, conversando con Clarence, nos estaba explicando que lo que es Aruba, Curazao y esta parte de San Martín, que es la parte Dutch o holandesa de San Martín, pertenecen al reino holandés, pero tienen estatus como país. Son países, exacto. Exacto. Pero en lo que es Saba, otra isla que no sé, y Bonaire, si son provincias de Holanda. O sea, que son como este, que es Francia, pero de Holanda, ¿sí? Eh, más o menos, sí. O sea, que son parte de, como decir... Pero esta es la única isla en el Caribe que es parte de la Unión Europea, esta partecita de la isla. Bueno, también tenemos que incluir a San Bartolomé, que es parte de la República Francesa, y es una pequeña isla que pertenece a las Antillas Menores aquí en el Caribe. ¿La comida francesa, entonces? Me imagino, y mira como dicen los carros de policía. ¿Qué dicen? ¡Ay, mira! ¿Viste? En francés. Policies nationales. Policies nationales. No sé, yo no sé hablar francés, pero mira las placas, ¿no? Sí. ¿Viste? Vamos a ver si encontramos algo francés. Mira, entonces, esto es un flea market. Pero está súper colorido, y creo que aquí te puedes comprar tu gorra. Sí, y me hace falta también. Porque el sol está fuerte. Oh, wow, qué cantidad de gorritas. Mira, ahí tenemos hasta... El magnet. El magnet, sí, todo. Mira, y aquí, más flea market. Pero pregunté y realmente... Insisto, hace falta sombra aquí. Sí. Sí, vale. No hay, pero pregunté y estaba más barato en la parte holandesa. Me voy a comprar allá mis cositas. Mira, francés. Entonces, caminamos allá. Mira, una panadería francesa. Wow, ya me emocioné. ¿Sabes qué hay allí? Tartaletas. Tartaletas, lo que tanto te gusta. Primera parada. Chess Fernand, de French Bakery. Vamos a ver qué tal es. No tienes idea de lo que vas a ver. Mira eso. Tartaletas. Seis euros. Cinco euros. No te lo estoy diciendo que todos están en euros. Mira, la favorita. Oh, mírala. Esa sí me la voy a comer. Cómetela de una vez. Déjame ver yo qué me provoca a mí. Tiene cheesecake. Mira, también tiene salado. No, no, pero yo quiero un dulce. Uy, huele rico aquí. Un postre francés. Mira esto qué bello. Es como con prosciutto, ¿no? Sí. Wow, de todo. Y mira estas tortas acá. A veinticuatro, cuarenta y ocho. Baguettes. Y mira estos sándwiches. Con queso hementado. Qué rico eso. Mire, cuesta cinco cincuenta. Ese tan largote. O sea, está grande. No está mal. Este es croissant. Es bicolor. Y el relleno de pistacho. Esto. Par de broche. Maizón. Y el waffle este. Wow. Ok, entonces. Mira, aquí está la prueba de que todo se paga aquí en euros. ¿Cuánto fue? Once euros. La tartaleta y dos coca colas. Douglas quiere agarrar más cosas. Pero yo le dije, son tantos los puestitos que yo creo que tenemos que ir así. Entonces. El problema es que tenemos treinta y cinco minutos ya que ya debemos tener como quince. Y el que ha seguido este canal desde hace tiempo saben que este es el postre favorito de Douglas. Y me vas a contar. Es que ni hablas. Muy bueno. Muy rico. Divino. Qué tal? Está bueno, no? Tienes razón. Buenísimo. Yo creo que si hay que volver a San Martín así a pasar unos tres o cuatro días. Porque le damos solo dos paradas y ya me enamoré. Yo creo que puedes venir cuatro días, un fin de semana largo, tomar un vuelo desde Miami, Nueva York, alquilar un carro, llegar un Airbnb, visitar todas estas playas, esos monumentos históricos como aquel fuerte que está allá. Comer. Y dicen que la comida acá es buenísima. Me imagino. Si nada más la tartaleta. Comida del Caribe francés. ¿Viste como suena? Sí, claro. Wow. Mira, y esta es la placa o la tablilla del lado Dodge. Y mira como se llama, Sin Martín. Y esta parte de aquí, ¿cómo se llama, Zoro? Me imagino que... Mira, allí está como una marina. Está bello. Está lindo esto. Lindo. ¿Viste todas las embarcaciones allá? Sí. Bellísimo. ¿Y esos serán hoteles? No sabría decirte. Están haciendo paseos. Pero ahí sí tienes que ponerte 10 kilos de protector solar con gorra y todo. Oye, estoy insolado ya. ¿Qué cantidad? Mira, esta es cocina criolla, ¿viste? Esto es lo que yo te digo. Ah, criolla. ¿Viste? ¿Qué será? Esta es en francés. La TIE ALDIRAINE. ¿Qué será eso? Mira, sí, comida creps, ¿viste? Ah, claro, francesa. Wow. Muchos puestitos lindos, ¿verdad? Sí. Esta se llama CHESS COCO. CHESS COCO, la mansión creolla. Huele rico, ¿viste? Huele muy rico. Con tiempo tenemos que venir y comer algo acá. Porque es que mira, yo creo que hay que venir a las dos partes y quedarse hospedado en las dos partes para ver la diferencia. Sí, exacto, cinco días, yo creo que está más que suficiente. Sí, tampoco es que es muy grande, la isla es pequeña, ¿verdad? Sí, 84, 87 kilómetros cuadrados, algo así. Sticky local. Y yo sé que yo llamo San Martin, pero sé de alguien que lo va a amar mucho más que yo en un par de minutos. Y esa persona soy yo, porque soy amante de los aviones y Sorito me prometió que me iba a llevar a esa playa. Así que estamos aquí en la parte francesa, hicimos un recorrido breve y ya nos vamos para allá. Dubles. Dígame. ¿Crees que valió la pena venir a la parte francesa? Oh, y un millón de veces. Es como un chiringuito, ¿no? Un puestito de licor. Te venden todo. Mira, guababerry colada. Guababerry colada, ¿qué será eso? Yo creo que es el licor este de acá, que se llama guababerry. ¿Y dónde lo veremos? Yo no sé. Es que lo hemos leído en todos lados, pero no hemos visto cómo es la botella, cómo es. Aquí para venir en la noche está buenísimo, ¿no? Sí. Mientras más camino, más me gusta. Cangrejo relleno, lasaña de la casa, ensalada, 14 euros, brocheta de puerco con ananás, o sea, con piña, 14 euros. O sea, los precios... No están mal. No es así tan caro, sí. Yo me imaginaba que por ser una isla iba a ser muy caro, pero no lo veo tan caro. No, no. Esta es la parte vieja, el Old Town. Ahí está, aquí en San Martín. Vente a esta esquina, ven corriendo. ¿A dónde? A esta esquina, a ver cómo es. Oh, dale. Vamos. Porque esta es la parte así turística y de bares y restaurantes, pero hacia acá debe ser la parte más donde vive la gente y todo eso. Sí, la parte más local, ¿no? Sí. Este es un chino, mira, Oriental Supermarket. Hello. ¿Y qué hay de este lado? Cuéntame, Zoro. Bueno, vinimos a ver cómo son estas casitas y esto por allá. Mira, bastante vieja. Está deteriorada también. Y aquí de este lado, mira allá, Galería Libertad. Tienen allí los containers de basura. Ah, está más apagada esta zona. Sí. Es verdad. Yo creo que por eso fue que el señor del taxi nos dijo que no, porque fíjate, así acá atrás se ve como que no hay nadie. ¿Nadie vive allí? Nadie. Sí. En serio, parecen abandonadas. No sé si son abandonadas o no. Pareciera. Mira, ahí está el Capitán Morgan. Esto se llama Bistró de la Mer. Bistró de la Mer. Y te venden de todo, no solamente cosas de la Mer. Pizzas. Fitch. ¿Los precios qué tal? Salads. Ya te digo. 21 euros. Mira, más imágenes. Me encanta. Ese es el dorado. El tataki de atún. 26,50 euros. Yo no sé si ya les dijiste a ellos. ¿Qué? Creo que sí. Que la moneda es euros. Que la moneda sí. Todo aquí se paga en euros. Todo es en euros. Porque estamos en Europa. Insistía que no vayan directamente a la playa Majo, donde está el aeropuerto, que ve los aviones aterrizando, bla, bla, bla. Que aquí no hay nada que ver, pero mira, nada más con la tartaleta. Y ese fuerte allá con la bandera francesa. Y esta vista de todos estos negocios y chiringuitos, me encantó. Si tuviéramos más tiempo, nos metemos en uno a uno probar cada una de las cositas. Claro. Por ejemplo, allá había un café que se veía buenísimo. Sí. Y los restaurantes de comida criolla, así como la llaman, cocina francesa caribeña. Debe ser buenísimo eso. Ese es a base de marisco y pescado, ¿no? Me imagino. Me imagino, no sé. Mira, ya hay otros restaurantes que se ven buenísimos. Sí. Yo creo que llegó el momento de partir, ¿no? Sí, para ver si nos da tiempo de ir a dos o tres puntos más. Pero te voy a llevar ahora al de tus sueños, al que siempre has querido ir. Mira, ¿no has visto eso? ¿Qué? Mira, un food truck, pero de puro smoothies. Qué bonito. De banana, de cambur, mira, naranja, mango, piña. He visto eso, que venden muchísimos smoothies de fruta, fruta fresca aquí. Sí. Vamos a Majović. Majović. How far is Majović from here? Maybe about almost the same distance. Oh, okay. 10 minutes. So Majović is in the Dutch side or French? In the Dutch. Oh, okay. That's cool. Entonces regresamos a los Países Bajos. Exactamente. Despídete de Francia, despídete de Europa. No, es que eso me confunde muchísimo. Entonces, ¿te despides de Francia? Sí, nos despedimos de Francia y ahora nos vamos. Por unos días. Por unos días. Por unos meses, ¿no? Quizás, no sé, cinco semanas, quién sabe. No sabemos aún, pero bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? Es que duro y a medida que teníamos que volver, entonces. Sí, me gustó mucho, me gustó. Yo no me esperaba esto, realmente. Y si les gusta a ustedes y ustedes dicen que hagamos una serie aquí en San Martín, la hacemos. Pero tienen que decirlo ustedes, si no, no. Sí, porque si no les gusta, ¿qué ganamos nosotros? Porque nos gusta a nosotros y no les gusta a nuestros amigos de espectadores. Claro. A la comunidad de YouTube, porque este canal es de ustedes también. Sí, ellos deciden. Entonces, bueno, por favor, no los dejan para aquí. Estamos en Francia. Y ahora, si volteas y caminas dos pasos. ¿En dónde estoy? En Holanda. En los Países Bajos. En los Países Bajos. Mira, conmemorando los 320 años de unidad y de hermandad entre las dos naciones, compartiendo la misma isla. Mira, yo creo que si me paro aquí estoy justo en la mitad de los dos países. Mira. Wow. Entre dos países. ¿Habías estado una vez así, Zoro? En el borde así, en un país tan chiquitico o en un territorio tan chiquitico como esta isla de San Martín dividido entre los Países Bajos y Francia. No, y nunca había estado con un pie en uno y el otro en el otro. Así que, bueno, continuemos con este video. Oh, que estamos aquí, Zoro. Mira. ¿Cómo te sientes? El sueño hecho realidad. Estamos aquí, entonces, en Dundin Sunset. Sunset Bar. Sí. Y este va a ser uno de los momentos más emocionantes de tu vida, yo creo. Sí, yo creo que sí. Imagínate tú lo que yo he pensado, soñado, planificado, todo en la mente para estar... Aquí. ...en este lugar de la Tierra. Ok. Te voy a llevar a que veamos cuáles son los aviones que vienen. Apúrate. Mira, a las 2 y 22 viene ahorita Delta. Luego American Airlines 2 y 29, o sea, ya. Ya, corre. Vamos. Apúrate. Vamos a verlo. No, no lo podemos perder. Apúrate, apúrate. Yo creo que aquí vas a bailar y vas a gozar como loco. Te prometo que te voy a... ¡Corre, corre! Mira. ¡Toro! Y allá viene uno. Ahí viene, y viene. Pero es pequeñito, es pequeñito. A las 3 y media viene uno bien bueno. Ok. Este es con hélice. No sé cómo se llama ese estilo de avión. Tú debes saberlo. Es un turbo hélice, sí. No sé qué modelo, pero te lo averiguamos. Míralo. Nunca había tenido un avión tan cerca. Míralo, míralo, Toro. ¡Wow! Douglas. Dígame. Me voy a meter a la playa de los aviones. Apúrate, porque ahí viene uno ya. ¿Viene uno? No, va hacia allá. Vente. Esto es un sueño hecho realidad. Está muy cerca. Me dio miedo. Ok. Era un avión pequeñito, y les digo que me dio miedo. De verdad, se siente demasiado cerca. Se siente como que si viniera a hacer un avión. Si a ti, quizá en la cámara no se ve, o se ve la distancia real que no es. Que está aquí en la cara, pero sí se siente. Creo que Douglas tiene que hacerlo con el avión grandote. Mire, y para los amantes de la aviación, esto de aquí es como algo, un hito en esa afición de los aviones. Aquí han aterrizado aviones legendarios como el 747 de KLM, que por cierto ya no opera en esa línea aérea. Sin embargo, podemos ver, ahí abajo tenemos Air France A330, y luego vienen líneas americanas como Delta, United, American Airlines con 737 y 757. En este momento son las 2 y cuarto. A las 2 y 43 empiezan a llegar vuelos de Estados Unidos, y bueno, vamos a documentar todo eso. Pero algo también que hay que destacar, y que es peligroso, sobre todo para las personas, es cuando despega el avión. Y si estamos en este preciso punto, se llama lo que es el fenómeno de ese despegue, que se llama Jet Blast. Y ese Jet Blast te puede ocasionar daños en tu cara, en tus ojos. Entonces yo no lo recomiendo. Quizás lo voy a grabar de lejos, porque no quiero dañar el lente de esta cámara. Pero Zorito está muy emocionada, ¿no? Tú estás en tu pasión y yo estoy en la mía. Mira esa playa. Qué belleza de playa. Como ven, ahí está, American Airlines 737. Y de este ladito, viene un helicóptero. No, un helicóptero pequeño. ¿El helicóptero no aterrizó? Bueno, él tiene que tener también permiso para aterrizar. Ahí viene. Míralo. Sí, sí, claro. Él va a ser en la aproximación igual que un avión. Igualito. Pero él va a un punto específico. Viste, mira. Ahí va, ahí va. Mira, mira. Míralo. Míralo, míralo, Zoro. Míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Por seguridad, nos vamos a caer, vamos a verlo desde allá atrás. La arena va a ser... ¡Corre, corre! Fuerte, fuerte. Yo no quiero llenar la arena, ¡corre! Pero algunos se quedan allí. Claro, porque son usados. Mira, allí dice, hasta esta rayita es el peligro. Exacto. Cuidado, me da miedo. No pasa nada. Es que nunca lo he experimentado. Ahí va. Míralo, míralo, Zoro, mira. ¡Mira, mira la gente! ¡Mira la gente! Y mira el agua. Qué locos esos chapos. Están locos, ¿viste? Peligrosísimos. No sé si tuviste tiempo de... Puedes perder un ojo ahí. Puedes perder un ojo de la cara. Mira, la gente salía como que volando. Sí, salen volando, te dije. Peligroso. Míralo, míralo. Ese es otro reto que tienen los pilotos, ¿no? Hay una montaña al frente. Entonces, él tiene que subir rapidísimo. Mira, pero estamos justo en el límite, ¿no? Donde dice... Sí, claro. Jet Blast. Y aquí no sentimos nada. Mira, ahí está 757 Delta Airlines. Ahí viene. Al principio me dio más miedo. Vuelo directo, vuelo directo a Atlanta. Y en ese nos vamos a venir. Bueno, ¿quién sabe? Mira, mira, ahí va. 757. Ya va. A ver, yo voy a mostrar a la gente volando. ¿Lo vas a mostrar volando? Sí. Me encanta ese avión. Alguna vez había tenido un avión tan cerca. Tan cerca. No, nunca, nunca. Mira, saludo el piloto. ¡Hola, piloto! ¡Uh! ¡Mira, mira cómo se despide el piloto! ¡Uh! ¡Chau! ¿En serio? ¿Dónde será que salió? ¡Saludó, saludó! ¿Y usted despide? ¿Viste que yo no estaba? Sí. Dijo, ese es un suscriptor, Zoro. Ok, Zoro. Ahí va. ¡Préndele otro! Ahí voy. Para que ellos vean cómo ven la gente. Vamos a hacer dos tomas, dos tomas simultáneas. Dale, Zoro. Miren, la gente se graba ellos. Ahí va. Un peligro eso, un peligro. Yo me agarro de ti por si acaso. No, aquí estamos en el límite. Aquí no hay ningún problema. Me da miedo y te agarro la mano. No. Miren. Aquí, por si acaso. Ahí va. Ahí está haciendo la fuerza. Ahí está haciendo. Mira, empieza la gente. La gente se tapa los oídos, ¿viste? ¿Viste como la gente se tapa los oídos? Sí. Mira, parecía que estuvieran apagados ahora, pero no están apagados. Empieza a sentirse el viento. Ya vas a ver, ya vas a ver. Pero mira aquel osado que está allá. El que se está haciendo. ¡Ay, el señor! Ese está, él es bien osado. Yo no hago eso. Yo me vengo para acá porque no lo veo. No lo hago, no lo hago. Pero mira todo el mundo acá. Esperando. Es un peligro. Yo no lo hago. Y eso que tengo lentes, y además de eso tengo lentes anti-blast. Hay un silencio, ¿verdad? Sí, la gente está como ahí. Quedó todo el mundo en silencio. Mira, mira, mira cómo están preparados allí. Mira a él. Allí preparados. Oh, sí, mira, con una Insta 360. No, y el de al lado. Con los pies bien apoyados. Oh, claro. Es que es fuerte. Ahí vamos. Mira todos. Esto es... Wow, qué silencio. La gente toda está, pero no tienen ni idea. Y el señor está súper agarrado, el de la reja. Aquel de allá. ¿Cuál? El de la reja. Ah, sí, claro. El osado. Sí, vamos a ver. Bueno, espero que aquí se vea todo. Y yo creo que paran hasta el tráfico y todo, ¿viste? ¿Viste? Ah, claro. Imagínate un carro. El tráfico lo detiene. Mira. Qué suspenso se siente. El avión para el tráfico. El avión literalmente para el tráfico. Ay, perdón. Ahí empezó. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado, Zoro. Juego con los ojos. Es súper importante tener en cuenta que debido a la cercanía de la pista con esta playa, es necesario seguir las instrucciones de seguridad y mantenerse alejado de la trayectoria de los aviones, sobre todo cuando despegan. En años anteriores, muchas personas han sufrido golpes por culpa de los fuertes vientos generados por las turbinas de los aviones. Así que cuando visiten este lugar, háganlo con mucha responsabilidad. Bueno, entonces, la experiencia. ¿Qué tal? Descríbemela. Es que estamos en el lado donde se supone que no hay ese blast. Y yo no puedo ni siquiera ver a la gente. No, no se puede. Es imposible. Y es como primero un silencio, ¿no? Y todo el mundo sin suspenso. Sí. Y de repente, cuando acelera, full potencia. Increíble. Increíble. Como sale todo, todo. La arena es como clavos. Así que se le meten en la pierna. En toda la piel. Perdón. 737. No sé si es 900 o 700. Pero vamos a ver si saluda el capitán. Ahí está, mira. ¡Eh! Estás saludando. 737. N9006. Sí. Yo le averigua la matrícula y digo exactamente qué modelo es después. Y se lo coloco en la pantalla. Ven de hablar. ¿Dónde? Aquí, para que salude. Hello. Me encanta como los pilotos saludan. Ellos sí, como si hubieran un barco. Ahí va. Vamos, vamos. Cuidado. ¡Cuidado, Zoro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Short, apúrate, apúrate! Casi abre el otro. ¡Soro está saludando! ¿A verdad? Spirit N705NK podría ser un A321, yo me voy de aquí, no, es que yo estoy inventando, mira el silencio, el silencio ahí va Zoro, cuidado mira, mira bueno, vámonos allá, al bar, ve si nos tomamos algo, yo creo que ese bar es el más bonito de todos, sí, porque vemos todo, todo, desde allá no vienen más aviones creo, no, hasta las 4 y 50, pero ya va a ser muy tarde para irnos al barco, definitivamente un destino para venir por varios días, mira, las motos de agua, yo creí que era otro avión, no, y ahí está el taxi, ahorita le echamos el cuento que nos pasó, por eso es que nos vamos de una vez corriendo y nos pararon el taxi allí, vamos a echar este cuento corto, saco un dinero antes de venirnos para acá, lo hemos gastado y de repente nos quedan 15 dólares y bueno, vamos a sacar más dinero vamos a un casino, vamos a un casino y que pasa Zorito que se nos quedó la tarjeta de débito y el taxi cuesta 25 dólares desde aquí, desde Majo Beach hasta el puerto, hasta donde tomamos el botecito este y nada más tenemos 15 dólares, entonces dijimos, bueno, hay dos opciones, un autobús o buscarnos a alguien que vaya al crucero y compartimos el taxi dijimos, bueno, está fácil lo que pasa es que yo no uso tarjeta de crédito para sacar del cajero, de hecho no tengo ni ping ni nada, uso nada más débito y la saqué de la cartera y la dejé en la caja fuerte es que entonces sabíamos que nos íbamos a quedar sin dinero entonces llegamos al sitio de los taxis y le dijimos a los señores que están ahí, o sea, no son los mismos que los manejan, sino unos como que van distribuyendo a la gente le dijimos, no señores, vamos a esperar aquí a alguien que comparta el taxi con nosotros porque no tenemos plata y dijo, ¿cuánto tienen? ando y nos dijo, váyanse en este que se cobra 8 por persona y le dijimos, no, llegamos, tenemos 15 nada más y nos montaron aquí estamos aquí en la playa, en la primera playa en la que llegamos, pero después donde comenzamos el video, donde comenzó, pero aquí es donde vamos a refrescarnos después de todo ese arenero que nos cayó encima así que nos vamos para allá al agua, de una de una ok, vámonos vámonos al agua ok a sacarnos este arenero ay, pero si está fría entonces, ¿te gusta? bello eso vamos a San Martín bellísimo uno de mis destinos favoritos de ahora en adelante y mire que ahí está yo nuestro barco hello, vermiglia y qué tal, cómo estamos por acá, todo bien? Zorito, dónde estás? aquí de aquí Zorito ok estoy furtando el agua y cómo estuvo esta playa? excelente estaba un poquito fría para mi gusto, para ti estaba perfecta buenísima pero la pasamos súper bien hoy ha sido un día súper interesante porque recorrimos tres puntos de San Martín y sin lugar a dudas vamos a tener que regresar muy pronto yo viví la experiencia a todo dar de verdad hay muchísimo que hacer decían que era una isla pequeña o sea, es pequeña en tamaño pero hay muchísimo por hacer así que como dice Douglas hay que venir a pasar más de un día porque hay mucho por visitar las playas son hermosas yo disfruté nadando así ya el sol está bajando pero igualito el agua es perfecta ya estamos en el puerto pero Douglas nos ha tomado su cerveza así que nos paramos acá porque vimos que en el letrero dice que la venden ahí está la SXM que es el esas son las siglas del aeropuerto de acá mira esta es la cerveza local de aquí de San Martín tienen una IPA y una lager y mira esta ginger beer ah pero es sin alcohol y aquí está la cerveza señorita agarre ahí y aquí está la cerveza bueno salud cuéntame adivino adivino super fuerte mira ahí está la mega definitivamente San Martín es un destino muy interesante nosotros queremos regresar para disfrutarla y recorrerla mucho más nos encantó la hospitalidad de esta isla dividida territorialmente pero unida con mucha diversidad paisaje y diversión así que hasta aquí hemos llegado con este video y no se olviden de suscribirse activar la campanita y sobre todo déjanos un like con la manito así que nos vemos en una próxima aventura aquí en San Martín o en cualquier parte del mundo y 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